Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de vuelta en este programa desde la trinchera, les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook desde la trinchera donde vamos a subir mayor información pertinente a este tema Bueno, les estamos platicando de la independencia de Texas ya les comentamos rápidamente sobre cómo el territorio tejano empezó a ser poblado por parte de los ciudadanos americanos para que se poblara, para que los mexicanos tuvieran un control o una especie de control en estos territorios alejados de la mano de Dios para un gobierno centralista, federalista luego y centralista de regreso y entonces comienzan a llegar los empresarios y hacen todo menos exactamente lo que les dijeron los mexicanos ni hablan español, ni toman la religión católica y tampoco obedecen las leyes mexicanas entonces cuando comienzan los mexicanos se dan cuenta de hecho existe un presidente por ahí de 1828 que dice que eso que están haciendo es lo que va a pasar es que están sembrando la independencia de Texas una revolución en Texas decía dice eso de que estamos permitiendo que lleguen los americanos y viven en nuestro territorio en un terreno tan lejano de la ciudad de México lo que va a pasar es que vamos a perder la nación y efectivamente es lo que eventualmente pasa los ciudadanos norteamericanos que vivían de aquel lado se dan cuenta de que básicamente los mexicanos ni les dan apoyo ni les dan soldados, no les dan absolutamente nada de hecho el gobierno mexicano les dice formen milicias, formen milicias para que entre ustedes solitos se puedan proteger de los ataques de los indios y de los ataques de los corajidos y es ahí donde empiezan a surgir estas milicias que van a ser el embrión de los ejércitos revolucionarios de los primeros que empezaron con esta idea supuestamente eran los empresarios el más famoso es James Bowie que hizo muchos tratados porque precisamente él era uno de los que traía gente norteamericana aquí a México y fue uno de los primeros que empezó a ver que la situación en un momento dado, como no había ni ley, ni autoridad es más, ni siquiera ejército porque no había ni policía en esa zona pues se dieron cuenta de que podían hacer lo que quisieran y entonces había otro señor que se llamaba Samuel Houston y entre los dos entonces empiezan a darse cuenta de la oportunidad y además el gobierno norteamericano los empieza a apoyar y llega el gobierno un presidente sureño con apoyo sureño porque a los sureños les interesaba mucho expandir sus territorios esto es bien interesante porque los norteños todos aquellos que finalmente cuando empieza la guerra de secesión se definen al presidente Lincoln no estaban a favor de que se aleccionaran territorios porque lo que decían venimos a América a ser un país distinto y vamos a terminar haciendo lo que hacían los europeos y entonces estaban en contra de todo esto pero a los sureños les interesaba mucho adueñarse de estas tierras porque lo vieron como una tierra llena de esclavos para poder hacer un montón de dinero de hecho, no me acordaba yo de eso los mexicanos les dicen que cuando lleguen los ciudadanos a vivir a Texas tienen prohibido que tengan esclavos porque en México la esclavitud se abolió inmediatamente después de que se firmó la independencia y obviamente los norteamericanos seguían permitiendo la esclavitud entonces este hombre que se llamaba Sam Houston y Steve Austin Steve Austin es el que se considera el considerado el padre de Texas el padre de la independencia de Texas comienzan a tramar comienzan a fraguar la idea de que Texas ellos dicen que es su tierra pero en realidad no es su tierra porque eran tierras mexicanas eso es bien importante ellos tienen que separarse y formar una nación nueva junto con Sonora también Sonora se tiene que independizar entonces viene Steve Austin aquí a México él viene aquí a la ciudad de México para tratar de hablar con el presidente cuando ya estaba Santana cuando él viene a hablar con Santana él venía todavía no decía que se iban a independizar él venía con la idea de pedirle al gobierno mexicano pues un apoyo más vistoso algo que en realidad se viera y se palpara y entonces lo que Santana hace es que lo mete a la cárcel Santana agarra y lo mete a la cárcel durante dos meses cuando Austin sale de la cárcel y se regresa a Texas ahora si ya no les habla de vamos a tratar de conciliar con los mexicanos es ahora cuando dice vamos a independizarnos de México porque esto definitivamente nunca va a mejorar bueno lo meten a la cárcel porque los quejanos empiezan con sus revueltas a lo mejor no bajo las órdenes de Austin pero ya los mexicanos se empezaron a dar cuenta que era un problema porque como les decía supuestamente el permiso era para cierta cantidad de norteamericanos mil quinientos y cuando se dieron cuenta ya había quince mil o veinte mil norteamericanos entonces dijeron estos un caos obviamente aquí James O'Hui era uno de los que los traían era el acarreo digamos o el representante de ellos y además algunos de estos empiezan a hacer una serie de atropellos empiezan a atacar algo de la tropa empiezan a hacer cosas así y entonces obviamente a quien le echan la culpa es a Austin si entonces cuando Austin regresa aquí a Texas Santana ya está con toda la idea de reprimir esta revuelta y entonces sale de la Ciudad de México le pide permiso al Congreso de que se vaya a hacer la guerra y cuando él se va a hacer la guerra pues básicamente México como todo el siglo XIX estaba quebrado no existían ejércitos, no existía dinero, no había absolutamente nada y entonces aquí Santana hizo algo que él era brillante para eso en toda su carrera fue hacer ejércitos de la nada él decía que hacían la leva, que se iban a las cantinas y levantaban a los borruchitos y agarraban a los que tenían deudas con el gobierno y a los que no pagaban impuestos y a cuantos se les ponía enfrente y es de ahí de donde él hacía ejércitos pero obviamente los ejércitos mexicanos los ejércitos santanistas pues eran tropas que no tenían ninguna experiencia es más, de hecho decían que luego ni siquiera les enseñaban cómo disparar porque no tenían ni pólvora ni municiones para poderlos entrenar en el uso del disparo en cambio, allá en Texas los hombres eran hombres que vivían en un territorio salvaje eran hombres que desde niños sabían cómo deudapuntar cómo disparar aparte el mismo gobierno les había dado la instrucción de formar milicias y entonces los mexicanos les dan un cañón esta historia del cañón es muy importante porque más que un cañón era como un arcabús grande o sea era una cosita así muy 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 pequeña y entonces cuando los mexicanos se están dando cuenta de que ya el clima en Texas no es propicio mandan a sus soldados para que les pidan de regreso el cañón y entonces los texanos les dicen que no les van a dar el cañón que este cañón se nos queda a nosotros es con esta famosa historia del cañón cuando estalla ahora sí ya en forma la rebelión en Texas fue la excusa para iniciar la guerra porque en realidad ya tarde o temprano iba a iniciar básicamente fue el pretexto que ellos necesitaban para iniciar la acción sí, de hecho ya fue el pretexto pero allá está bien importante esto del cañón de hecho ya en Estados Unidos esto de la revolución de Texas y ahorita que vamos a hablar sobre la batalla del álomo todos la conocen aquí en México no, no se conoce, no se le da la importancia que tuvo cuando comienza ya la rebelión lo primero que deciden los norteamericanos los texanos más bien es tratar de encarar al ejército y entonces todos se juntan bueno no todos, era una parte del ejército se juntan en algo que se llamaba la misión del álomo la misión del álomo era una iglesia medio construida con algunas casitas a los lados y para el decote entonces los texanos se hacen fuertes allá en el álomo esperando o pensando que iban a poder vencer al ejército de Santana pero cuando Santana llega y la primera batalla que es la primera batalla importante que es en el álomo Santana lo que decide es llevar a cabo una batalla tradicional europea se trae todos sus cañones que tenía para comenzar un asedio algo que también ha criticado mucho a Santana aparte de que todos sabemos que era bastante invento es por qué en lugar de irte en buque agarrar barcos y irte hasta la Tamaulipas y desembarcar por qué tener que irte a pie todo el camino Santana le gustaba mucho ser del fantoche le gustaba que lo vieran y que lo adoraran y yo creo que parte de la explicación es esa que él quería hacer una marcha triunfal que todos lo vieran y todos lo adoraran y tenía que recorrer pues obviamente las ciudades más importantes en su camino y entonces pues obviamente era como una especie de desfile yo creo que Santana no había captado la importancia del movimiento que se estaba gestando en Texas creyó que nada más era una revuelta y que nada más con la sola presencia del ejército mexicano iban a derrotar a los texanos que pues obviamente no fue así sí, de hecho cuando, algo que también tenía Santana que es bien de destacar es que él despreciaba al soldado a pesar de ser un oficial de carrera él veía para abajo a los soldados o sea, para él los soldados eran carne de cañón y nada más, no les daba esa importancia obviamente pues de que el soldado era el que mantenía al general que era él entonces cuando Santana comienza el asedio da paso a la batalla del álamo Santana manda poner banderas rojas en señal de que no le iban a dar cuartel a los revolucionarios, a los texanos dar cuartel es todo el que cayera en nuestras manos y lo íbamos a matar cuando Santana da por fin, asalta el álamo pues efectivamente toma el álamo en una batalla relativamente corta dura alrededor de 4, 5, 6 horas matan a todos los que estaban ahí a doditos de hecho ahí es cuando cae este hombre en el sombrerito de Mapache ¿cómo se llama? David Crocket David Crocket por cierto, el sombrerito de Mapache no era cierto dicen que él era muy famoso y el que lo personificaba en las obras de teatro es el que inventó la historia del sombrerito de Mapache que en realidad no lo sabe David Crocket es un personaje folclórico muy típico norteamericano porque él nació en Estados Unidos y además alrededor de alguien una serie de leyendas como dicen que supuestamente combatió y mató a unos cuando era nimí obviamente pues era falso pero era como en esa época en donde obviamente no había caminos no había pueblos y entonces David Crocket era un hombre muy... una leyenda una leyenda porque era capaz de seguir rastros de animales pescar, era trampero entonces tenía mucha fama y pues por una serie de circunstancias de pur azar él estaba en el álamo incluso dicen que en realidad él estaba de paso que simplemente por una serie de mala suerte cayó justo cuando estaba la invasión y pues le dijeron pues vente al álamo porque si te ven afuera te van a matar y que al final también los mataron estaba dentro incluso los norteamericanos ya les platicaremos de esto esta batalla del álamo la consideran la piedra fundamental de la independencia de Texas y casi casi son mártires todos los que murieron ahí si de hecho como les mencionábamos si ustedes se meten al internet van a encontrar cantidad de información sobre el álamo pero está en inglés y lo que existe en español la verdad es que está mal mal interpretada la información o te mencionan dos o tres dos o tres renglones le platicaba yo a Marco hace un ratito que a veces para nosotros mexicanos no vemos la historia como debería de ser o no nos gusta saber la historia métanse en internet pongan biografía de Adolfo Hitler y van a encontrar 500 diferentes encontré una sola de Santana nada más una encontré contra 500 o mil que puedes encontrar de Hitler vamos a pasar un pequeño corte y regresamos corporación inmanente corporación inmanente presencia internacional en medios y regresamos a ver con el mundo y regresamos a ver con el mundo